Lo que me preguntan mucho son las proporciones de la mezcla La proporción de la mezcla es que a un bulto de cal se le pone, dependiendo de la arena, el gruesor de la arena Hay arena muy delgada, se le ponen a 4 a 5 botes por bulto de cal Cuando la arena es algo gruesa, pues se le ponen 3, dependiendo de la consistencia que usted le quiera dar a la mezcla Y para un bulto de cemento se le ponen 4 bultos, otros bultos de cal Ya multiplicados por la porción de arena Es esta cantidad que se le pone a la mezcla Y la cal es donde quiera la consigue, el cemento donde quiera se consigue No es una mezcla muy especial Mucha gente se pregunta que les ponen sellador o resina para que se sostenga La explicación de este material viene siendo la humedad, absorben la humedad Por eso es que se detiene Pero si lo pegamos mojado no se detiene Pues el ladrillo va seco Si se lo ponemos mojado no se alcanza a detener No absorbe nada Por lo contrario pues se viene para abajo Y otra explicación bien Muy lógica de la bobla No se cae porque viene siendo en curva, un arco Es un arco Si yo le pierdo la vuelta al arco Se me viene y se va Pero mientras tenga vuelta No se cae Así sea la poquita vuelta que lleve Se sostiene Se sostiene Una vez No se le pierde No se cohes Asi que se leve Se lo ponemos Una vez Peja Lo ve Quase El He Se Gracias.